Buenos días alumnos de cuarto grado, en el área de normativa vamos a ver el uso de la H. Muy bien, como característica principal, ya la H, ustedes saben que es un afadar o una consonante que no tiene sonido, ya, por eso decimos que es muda, ya, no tiene sonido, muy bien, vamos a ver cuáles son sus reglas del uso de la H, ya, dice, se inscriben con H, dice, iniciar de todas las palabras que empiezan por los mil tomos, ya, todas las palabras que empiezan por los mil tomos, ya, entonces, cuando tenemos gente o estamos frente a estos cuatro mil tomos, ya, por supuesto que se inscribirá con H, ya, entonces, ponemos por acá la palabra, Hueso, ya, ahí está, Ue, ya, el dictongo Ue, y por lo tanto debe describirse la palabra con H, ya, lo mismo, Iena, Ie, ya, es lo que se está cumpliendo, lo que dice la regla, ya, entonces, cuatro dictongos trabajan en la regla U, ok, número dos dice, se inscriben con H, ya, aquí tenemos todas estas formas de los verbos, ya, entonces, se debe escribir con H, ya, entonces, hay, ya, forma de verbos, así, ya, ya, esas son sus formas de los verbos, ya, ya, entonces, ahí está, ¿no? Hacer, hacer, haber, son formas, ya, debidos, luego tenemos hablo, ya, ya, y así sucesivamente va a suceder con la regla U, o sea, todas las formas que puedan, que puedan, que puedan yo decirte hablar, ya, hablamos, hablado, habláis, todos esos términos son sus formas verbales, y por lo tanto se debe escribir con H, por eso dice la regla de las górmonas y los dedos que estamos mencionando, ahí, ya, la número tres dice, se tiene con H la cadáver que empieza por U, ya, esta terminación, ya, debe estar siempre U, como esto no tiene sonido como dice, siempre U, ya, pero, se puede escribir con H, entonces, tenemos U, ya, ahí está, U, y se dice con H, U, ya, U, ahí está, y es con H, ya, muy bien, la regla de cuatro veces se escriben con H, las palabras derivadas son compuestos de otras las palabras derivadas, ya, y así sucesivamente va a suceder con estas palabras, ya, y así sucesivamente va a suceder con estas palabras, ya, 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 Y así sucesivamente Va a suceder con estas palabras Compuestas Luego en la nube 5 Tenemos palabras que comienzan por Ecto, helio, hetero Eta, emo, enio Ya se viene un estímico H Podemos, puede ser Hemorragia Con Hemisferio Puede ser hexámono Puede ser hexágono Puede ser helio, heterogéneo Y así sucesivamente Ya se escribe con H La regla 1,5 Muy bien chicos, esto es todo Con respecto al h Ya A ver, acá tenemos La regla siguiente, la 6 Ya tenemos, se escribe con H Y se la clave empieza por IP Termino con IP Ya, hiper También es hipo Ya Y o Ya Tenemos términos como Hipermercado Ya, hipódromo Homófono Ya, hipótesis Homogéneo Entre otras palabras Que tengan esa característica Ya Muy bien chicos Esto es todo con respecto al uso del h De 9 Y en un nobel Hipermercado 3 4 5 2 1 5 21